Y Juan, vamos a pasar al fútbol, porque también tuvimos fecha del torneo de primera división. Sí, la novena fecha del certamen mayor que organiza la Liga Mercedina de Fútbol, que tuvo encuentros a puertas cerradas en cancha de Ateneo. Estudiantes, el puntero que sigue arriba, terminó empatando 0 a 0 frente a Vélez, y después de los resultados que se fueron dando el día domingo, un poco que lo terminaron favoreciendo. Teniendo en cuenta que Estudiantes tiene solo un partido por delante en la próxima fecha visita a Frontón, y en la última jornada va a estar quedando libre. Vamos a disfrutar ahora de los goles que se dieron en el partido entre Club Mercedes y Ateneo de la Juventud, que fue empate 1 a 1, que se disputara el día domingo. Alargo el lateral de Nico Pérez para Ángel Pucheta ante la marca de Gatti, va al número 9, va solo ante la marca de Díaz y de Gatti, se viene Pucheta, le hizo bien de atrás, puede ser de Gómez, le pegó al Arco Gómez... ¡Gol! ¡Gol de Ateneo! Jugada bárbara, por izquierda de Ángel Pucheta, centro atrás, y a la carrera, Ezequiel Gómez, castigo abajo, derecho palo de arquero Emilio Rosses, tres minutos del complemento, abre la cuenta Ateneo, el local gana 1 a 0, ¡Gol de Ezequiel Gómez! Solo golosito, no había un solo defensor de Mercedes. Pertossi, por izquierda para Germán Puliti, viene el centro, segundo, ¡Panel Spil! ¡Gol! ¡Gol de Mercedes, 31 minutos del complemento, la empezó Pertossi, hacia la izquierda para Germán Puliti, centro atrás, y donde tienen que estar los nueves, allí en el punto penal, lo fusiló al arquero Brisolis, lo atribilló, Solano Spil disparó alto, fuerte, empata el blanquinegro, 31, aquí en cancha de Ateneo, empate en uno, entre Ateneo y Club Mercedes, Solano Spil lo hizo. Muy bien, Juan, y tenemos más, sigue la actividad del torneo de primera. Sí, un escenario distinto, como verán en el fútbol de la liga, no está en condiciones, después de la inundación, y hubo que trasladar toda la cancha de Ateneo, pero sin público allí. Tenemos más imágenes en este caso, mientras les vamos a ir contando otros resultados que se fueron dando, del partido entre Palometas y Juventud y Zipacho, que fue el segundo encuentro de la tarde del domingo. Un encuentro que se terminó llevando Palometas por 13 tantos contra 1, mientras vemos la anotación de Javier Rosales, que con eso ponía el 1 a 0 de Palometas sobre Juventud. Un Palometas que terminó siendo más a lo largo del encuentro, por eso se terminó adjudicando una buena victoria, que lo pone ahí en los puestos de privilegio, buscando alcanzar la clasificación. En otro de los partidos, disputados el fin de semana, Costa Brava y Frontón estaban empatando 1 a 1, hasta que en el tiempo adicionado al reglamentario se genera una expulsión, hay una protesta por parte de la hinchada de Costa Brava, y termina suspendiéndose el partido por algunos objetos que cayeron dentro del campo de juego. Allí estaba el empate de Juventud de Zipacho, en el partido de Palometas. También se suspendió el encuentro entre Quilmes, que debía visitar a Pabellón, en cancha de San Marcos. No estaba en condiciones la cancha, no había servicio policial, entonces en el mediodía del sábado se terminó suspendiendo ese partido que seguramente se va a jugar en breve. Allí está otro de los tantos que generó Palometas, la definición de Matías Casau, el ingresado en el segundo tiempo a la carrera, yéndose por el sector izquierdo, ganándole a Fontana, burlando también un poco a la defensa. Pasaba a ganar Palometas por 2 a 1 y estaba siendo más. Nos va a quedar un tanto más del partido de Palometas, que ya iba a llegar sobre el final del partido. A los 40 minutos el Granate iba a generar un avance más, con mucha gente en ataque, iba a terminar siendo más. Allí mirá cómo queda parada la defensa de Juventud en la mitad de la cancha, estaba adelantada. Y Javier Rosales va a ser el encargado de definir, dejando atrás al arquero Pablo Fontana. 3 a 1, resultado definitivo para Palometas. Las posiciones tienen estudiantes, tiene 18 puntos, con 9 partidos jugados. Mercedes, 8 partidos jugados, 15 puntos. Los Palometas, 8 jugados, 14 puntos. El Frontón, 7, con ese encuentro que ruesta resolverse, tiene 14. Costa Brava, con 7 partidos jugados y 13 puntos. Quilmes, con 6 encuentros disputados y 11 puntos. 8 partidos jugados, 11 puntos en los puestos más importantes que tienen que ver con el torneo clausura de Primera División. Mañana martes hay reunión en la Liga Mercedina. Y de allí van a surgir importantes novedades en cuanto a fechas de futuros encuentros. Porque se tiene que jugar Quilmes-Costa Brava, se tiene que jugar Quilmes visitando a Pabellón. Y además está por delante lo que es la penúltima y la última fecha del torneo clausura, buscando los clasificados, donde todavía no hay ninguno confirmado. Bien, Juan Danilo, muy completos los informes, tanto de boxeo como también de fútbol. Así que muchas gracias como siempre. Hasta pronto.